Venezuela habla gaiteando, agrupación gaitera que nace en 1989, ganadora de 7 gaitas del año, una orquídea de oro y el amor de todo el pueblo gaitero. Hoy se hace presente la dinastía de uno de sus más grandes exponentes, del gran Luis Escaray. Tengo una casita blanca y un bello jardín cultivado para ti. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Cual mujer de Venezuela, mis mundos, mis universos. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Cual mujer de Venezuela, mis mundos, mis universos. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. Hay 90 en las caderas y suena con humildad. Si lo hace con de lealtad, hasta si es mala se pega. Hay 90 en las caderas y suena con humildad. Si lo hace con de fiesta, hasta si es mala se pega. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Cual mujer de Venezuela, mis mundos, mis universos. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Cual mujer de Venezuela, mis mundos, mis universos. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. La gaita es un chupa chupa, que se mete entre las venas. Ya solo es como la vera y la leche con azúcar. Y si tiene chupa chupa, será como aquel zuleano. Y la campeona, mi hermano, que aún mi pueblo la disfruta. Es que la gaita se buena, se pega y si se pega. Y seguro te gusta, y si te gusta, te chupa, te chupa hasta las venas. Hace la prueba en la radio cuando un buen tema buscáis. Y si una gaita encontráis, ¡ay! La cosquilla en la mano. Y es que la gaita se buena, se pega y si se pega. Y seguro te gusta, y si te gusta, te chupa, te chupa hasta las venas. Y es que la gaita se buena, se pega y seguro te gusta. Con sabor a fruta ya suena en el Zulia y en toda mi Venezuela. Y es que la gaita, viejita, déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando. Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita. Tradicional al pueblo, le está gustando. ¡Eso! Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando. ¡Saboso! Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita. ¡Vieca, mi viejo! Tradicional al pueblo, le está gustando. A mi pueblo, le sigue gustando. Venezuela, le está gustando. ¡Claro, por Dios! Yuelito, házeme un set donde yo pueda bailar. Por agaita tradicional, por agaita tradicional. Y donde vos podáis cantar y mi público también. Ay, Yuelito, házeme un set donde se pueda bailar. Por agaita tradicional, por agaita tradicional. Donde vos podáis cantar y mi público también. Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando. Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita. Tradicional al pueblo, le está gustando. ¡Eso! Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando. Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita. Tradicional al pueblo, le está gustando. A mi pueblo, le sigue gustando. Venezuela, le está gustando. Porque la gaita es cultura y del Zulia es la cuna. Déjala que agarre el golpe. Y estoy seguro de lo que pienso, de lo que vivimos y lo que sentimos cuando cantamos. Y de la emoción que siente el Zuliano al estar cerca de esta linda tierra que es Maracaibo. Alba Zuliana. Alba Zuliana es lo que vivimos, cuando te sentimos cuando cantamos. Todos los gaiteros de lo que sentimos cuando tocamos. Cuando tocamos, cuando interpretamos. La gaita Zuliana. Alba Zuliana. Alba Zuliana es lo que vivimos, cuando te sentimos cuando cantamos. Cuando proyectamos la gaita Zuliana Alma Zuliana La voy a tocar a pie al son de Armando Molero Como el grupo barrio obrero que la toca como él La voy a tocar a pie como Rafa el Rincón Firmó Segundo y Mahoy y de Yanira en Manuel Es que mi gaita cuando suena a pie Suena tan, 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 tan buena Lo lleva piano, lo lleva bajo y tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita cuando suena a pie Suena tan, 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 tan buena Lo lleva piano, lo lleva bajo y tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Así, así Era mi gaita Así, así Era mi gaita Me lo copié de mi padre Luis Escaray Así era mi gaita ¡Ai, no, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! La emoción que siente el Zuliano Al estar cerca de esta linda tierra Que es Maracaibo Alma Zuliana Alma Zuliana es lo que vivimos Cuando te sentimos, cuando cantamos Todos los gaiteros es lo que sentimos Cuando tocamos Cuando tocamos Cuando interpretamos La gaita Zuliana Alma Zuliana Alma Zuliana es lo que vivimos Cuando te sentimos, cuando cantamos Cuando proyectamos La gaita Zuliana Alma Zuliana